Sí, 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 es como encontrar el error que tiene la vida y ponerlo en la escena. La mujer poderosa es eso, es aquella que pueda expresar lo que siente realmente. Sí, no me imagino haciendo otra cosa, la verdad, no, no, creo que no, no podría. Yo soy Beatriz Prada y soy actriz. Me gustó la actuación, yo creo que, pues desde pequeña, que me ponía la ropa de mi mamá, los tacones de mi mamá y bueno, eso. Pero ya en el bachillerato, estudiando en el bachillerato, tuvimos una profesora cubana y ella fue la que me enamoró profundamente del teatro. Y ya entrando como la época donde uno decide qué quieres estudiar, todas mis amigas medicina, derecho, demás, y yo como, no, yo quiero estudiar teatro, teatro. Y bueno, se dio afortunadamente con el apoyo de toda mi familia. La primera impresión fue como, pero por qué no estudias otra cosa, tu hermana es médica, tu hermano es veterinario. Y yo, no, 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 quiero estudiar, quiero estudiar teatro. Y como que me vieron tan en serio que, bueno, si es en serio, vamos a hacerlo en serio. Estudié en la Universidad del Bosque y me gradué de allá, maestra en artes escénicas. Y luego me fui para Chile a estudiar como el posgrado en actuación teatral a partir del teatro físico. Más de 20 años. Es una sensación, es increíble, porque la actuación te posibilita ser quien tú quieras ser por momentos. Yo siempre he sido torpe, un poco. Y pues claro, la actuación es precisión, perfección. Y cuando llega el clown a mi vida es como, puedes actuar como tú eres. Entonces es como, esto es lo que yo quiero para mí. Hola, me cambié de ropa pues porque, porque de pronto conozco a mi príncipe azul por televisión. Príncipe azul, aquí estoy. El clown es exponer lo vulnerable. Buenas tardes, para los que no me conocen soy la doctora Apetito. Y esta tarde quiero, quiero dictarles una cátedra acerca de las lágrimas. Mi personaje clown se llama la doctora Apetito. Y me llamaron así, me bautizaron así, porque me encanta comer. Amo comer, amo comer, todo el tiempo tengo hambre. Es mi superpoder también. Los recipientes que ustedes pueden ver son el resultado de un arduo trabajo. Son cada una de las lagrimitas brotadas por mis ojitos, por diferentes experiencias vividas. Ay, sí. Sí, la actuación, sí, la actuación teatral me enamora. El clown me despierta todas las emociones. Soy profe en la Universidad de Antioquia. Y este año precisamente me asocié con un maravilloso colega que se llama Juan Fernando Banegas. Y creamos nuestra escuela de teatro físico, el Pulpo Laboratorio. Ha sido un camino difícil, pues porque en la historia del teatro, como muchas otras cosas, la iniciaron los hombres. De hecho, antes los hombres se disfrazaban de mujeres porque no nos tenían permitido subir al escenario. Pues ya las mujeres estamos muchísimo más empoderadas y por sobre todo aprendimos a reírnos de nosotras. De nuestra locura con la belleza, con nuestro cuerpo. Amo profundamente ser profe de expresión corporal. Amo subirme al escenario. Amo a mis compañeros de trabajo que me ayudan a crecer todos los días, a mis estudiantes. Y eso es lo que me impulsa. Es lo que realmente me impulsa. A ser mucho más poderosa. A ser más responsable, más ética con mi trabajo. Chao, Príncipe Azul. Aquí estoy. Sígueme. Chao. 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 Chao.